La ciudad de Lima es famosa por sus casonas coloniales. Casas de dos pisos, con imponentes balcones de madera, los cuales son vigías de la ciudad, vestigios de un pasado glorioso. A continuación, serán presentadas diversas casas para el deleite de usted. La ciudad de Lima, ubicada en el Gironucayalí, cuadra 3. Actual sede de la Dirección Nacional de Protocolo y Ceremonial del Estado Peruano. La casa del Márquez de Torre Tagle, en la ciudad de Lima, fue terminada de construir en 1735 y es uno de los mejores baluartes de la arquitectura colonial. En lo que fuera el Virreinato del Perú, del zaguán de cuatro arcos rebajados esculpidos en piedra con piso también de piedra y muros cubiertos de azulejos. Se llega al primer patio, que se constituye en el centro de todo el conjunto arquitectónico. Está situado a la entrada del edificio y es de forma cuadrada y de mayor dimensión que el segundo. Además, adorna el patio principal un mascarón de proa en forma de cabeza de león que, según la historia, ese objeto perteneció a un buque pirata inglés que fue capturado y abordado por orden del primer marqués de Torre Tagle, quien colocó el objeto en su patio principal como símbolo de la lucha contra la piratería. A continuación, nos encontramos con una serie de salas espaciosas en donde antiguamente vivían la servidumbre y los esclavos, y en la que actualmente se ubica una caleza, azul y roja, del siglo XVIII que fue utilizada por el marqués de Torre Tagle. En el segundo patio, situado más al fondo que el primero, es de menor dimensión y de forma rectangular. En este segundo patio encontramos un pozo de agua, y varios cuartos donde estaban los establos, almacenes y un cuarto que da entrada a un camino subterráneo. En los dos pisos que rodean al patio central, presentan en la galería alta la composición de tramos rítmicos, alternativamente anchos y estrechos, formados por arcos con opiales y mixtelíneos que se apoyan en delgadas columnas de madera de cocóbolo. La planta alta tiene galerías con sócalos de azulejos, barandal con balaustres y frisos de finos mosaicos. Para poder subir al segundo piso, se debe regresar al primer patio y subir por unas escaleras que son notoriamente amplias, pero estas no están ubicadas al frente de la puerta principal. En el techo, al subir las escaleras, se encuentra un hermoso tallado en madera. Este segundo piso presenta cuatro corredores y sus barandas están hechas de madera y sorprende por la exacta unión de cada una de sus piezas. Se puede ubicar una sala de gran extensión en cuyas paredes se puede visualizar los pollos o arrimaderos, quienes fueron testigos de las charlas, entre otros actos, de todo lo que sucedió durante esta época. En el segundo piso, también cabe destacar, un pequeño oratorio con el altar labrado en madera, cubierto con pan de oro de estilo churrigueresco adornado con pequeños espejos, la sala de los tratados, con su mesa de madera trabajada en una sola pieza, y en sus paredes se encuentran dos cuadros del pintor Teófilo Castillo así como pinturas alusivas a la familia Torre Tagle. Este conjunto es representativo de todos los acontecimientos que se produjeron durante la época colonial, y es un gran símbolo peruano. El palacio se distribuye en 14 habitaciones, comedor, cocina, uno capilla pequeña, con un altar barroco dorado a fuego, adornada con espejos y salones, los mismos que muestran una mezcla de influencias españolas y morunas. Ocupa una superficie de 1699 metros cuadrados, y en su fachada asimétrica, destacan dos balcones de estilo barroco andaluz, con aportes moriscos y criollos, tallados en cedro y caoba, con balaustres salomónicos de cocóvolo y celosías. Conviene destacar en este impresionante palacio de los Tagle, los dos grandes miradores situados en el primer piso. Estos grandes balcones, en su mayor parte de madera tallada, cerrados y salientes, acusan justamente el segundo piso de las viviendas y delineaban, creaban, enlazándose unos con otros, una jugosa perspectiva variada y colorista de las calles trazadas en el plano de retículo limeño, siguiendo el canon español. Eran como galerías altas sobre las calles que para velarde, servían para tomar el fresco, sombra, intimidad y amplia y disimulada vista, un sitio para estar en la casa y atisbar, al mismo tiempo, la ciudad. Se encuentra en la transitada calle Ucayalí, al frente de la casa Torre Tagle. Desde 1971, es propiedad del Banco de Crédito del Perú. La casa Goyeneche fue diseñada y creada en el siglo XVIII y desde allí ha ido pasando a diferentes personas, milagrosamente ha podido sobrevivir en el tiempo y a la diferencia que por un tiempo ha pasado el centro de Lima en las últimas décadas, esta casa tiene algo de particular del resto de las demás casonas coloniales de Lima y es que a diferencia de la casona de Torre y Tagle, la casa Goyeneche es una de las primeras casonas de Lima en recibir influencias francesas durante el siglo XVIII, a pesar de ello su expresión es netamente limeña y es que como hemos ido viendo sus balcones grandes de cajón son un sigo característico de las casas antiguas de Lima. Si bien son similares la de Torre y Tagle y Goyeneche, mientras la primera es barroca la segunda es de estilo rococó. Cuando ingresa a la casa lo que va a encontrar es una pileta de más de unos jardines que les dan un aire de belleza y limpieza en los ambientes de esta casona limeña. Dentro de sus instalaciones lo que se puede encontrar en su interior son diferentes cuadros coloniales que inclusive han pasado también por un proceso de restauración, su primer piso cuenta con un mobilario, además tenemos de lámparas, cofres y baúles donde se guardaban las cosas personales y las indumentarias de las familias limeñas, de alguna manera casa baúl se diferencia del resto de otros dueños ya que tenía un diseño exclusivo y es parte del arte colonial que uno puede encontrar en la casa Goyeneche. Por ejemplo en la casa Goyeneche van a poder encontrar un baúl que data del siglo XIX, su decoración está decorada con rocetón y con figuras geométricas. Otro mueble muy conocido en aquellas épocas es el barguello que se usaba como contenedores de objetos pequeños y valiosos. Por otro lado, también cuando ingresen a la casa Goyeneche van a encontrar esculturas de los dos apóstoles hechos con talla de madera. Por otro lado como en toda casa solariega de Lima colonial. La casa Goyeneche cuenta inclusive una capilla privada para uso exclusivo de la familia que vivía en la Lima colonial clasista. Actual sede del Tribunal Constitucional, se encuentra en el Girona Ancash 390, al frente de la iglesia de San Francisco. El origen de la casona conocida como la Casa Pilatos, aún no está del todo esclarecido. Pero sobre la base de datos históricos y los escritos del tradicionalista peruano Ricardo Palma, se puede afirmar que ésta se construyó en las postrimerías del año 1590, bajo el reinado en España de Don Felipe II. La casona tomó el nombre de Casa Pilatos probablemente por el parecido que tiene su patio principal con la Casa Pilatos de Sevilla, o por una vieja tradición que relata Don Ricardo Palma, quien cuenta que a fines del mes de agosto de 1635, un joven que había bebido más de la cuenta pasó por la portada de la casa a medianoche y se percató de que la puerta se hallaba semiabierta, gobernado por su curiosidad decidió empujarla, sintiendo voces al interior, ingresando a lo que creía era una fiesta subió por la escalera real. Al llegar al segundo piso se acercó a una ventana y observó, a través de la celosía, a un personaje que ofrecía un discurso a más de un centenar de asistentes, a cuyo final todos propinaban azotes a un cristo de madera de tamaño natural ante la impasible presencia del comerciante portugués Manuel Bautista Pérez, quien ocupaba la propiedad por entonces. El joven criollo salió raudamente de la casona hacia la sede de la Santa Inquisición ubicada a un par de cuadras para dar aviso de lo que había observado. Esta casa se encuentra ubicada en el Girón de la Unión 224. Así es, en el mismo Girón de la Unión, al costado de Palacio de Gobierno, como quien va hacia la Alameda de Chabuca Granda. Es también llamada Casona Cabero y Vázquez de Acuña. Esta casa data del siglo XVI construida al mismo tiempo de fundación de mi ciudad, está en pleno corazón del centro de Lima y yo ya quisiera vivir en ese lugar tan privilegiado de Lima en donde se puede salir y caminar y ver muchas cosas de antaño. Lástima que hoy en día el centro no es un lugar para vivir tan completamente, pero poco a poco se está haciendo lo posible para generar planes de desarrollo y el centro de Lima vuelva a tener la vitalidad que tuvo en sus tiempos de esplendor. En la fachada también vamos a encontrar unos balcones de madera que al igual que muchas casas del centro de Lima son un signo de la ciudad de los reyes. Pues se decía que Lima era una ciudad en los cielos ya que la gente vivía a mil con sus balcones de antaño, estos balcones son de madera tallada. La casa aliaga ha ido pasando a cada miembro de familia y hoy en estos tiempos ya va por su décimo sexta generación. Apenas ingresas a la casa aliaga uno se queda sorprendido ya que es un cambio total con las galerías que están a su costado, al ingresar vas a poder encontrar una escalera de mármol con bordes de madera en medio de su saguán. Por otro lado, la puerta es grande, típico de la época colonial. La casa aliaga tiene dentro de ella una colección de escultural de mármol en los corredores de sus patios además de unos maceteros con plantas que adornan su recorrido. Por otro lado uno puede apreciar unos ventanales con sus lunas de vidrío que provocan esa sensación de tranquilidad que poco a poco se ha ido perdiendo en la ciudad. Luego de pasar por las escaleras de mármol vamos a encontrar increíble portón de madera laqueada donde se ve lo que sería el hall de la casa una verdadera obra de arte con una tenue luz natural en la parte superior que sería conocida como la ventana teatina ya que en la época colonial no había electricidad y se trataba de aprovechar la luz natural al máximo. Esta pequeña ventanita en el centro tiene unos colores llamativos como vitrales muy bien conservados y pulcros para que nosotros lo podamos disfrutar al máximo. En el hall de la casa se pueden encontrar unos muebles de madera además de un lienzo en su fachada que cuando lo vi me hizo sentir todo el lujo que pudo haber tenido el limeño de la época colonial. El lienzo que se encuentra en el hall de la casa aliaga es uno que representa a la sagrada familia y data del siglo XVIII además de encontrar un cajón de madera que cuenta con el escudo familia de los aliaga. Cuando sigan recorriendo la casa van a encontrar también un maravilloso árbol de ficus. Además de seguir viendo el tronco del árbol además de muchos otros lienzos que están alrededor de las paredes con más azulejos sevillanos en sus zócalos revistiendo y dando un toque colorido y criollo a la casa aliaga. Esta casa se encuentra ubicada en el Gironica 426 Actualmente es sede de la sociedad entre nous. Esta casona virreinal data del siglo XVIII y perteneció a don Vicente de la Riva y San Cristóbal. La casa de Osambela se encuentra ubicada a dos cuadras de la Plaza Mayor y se destaca ampliamente por su color azul añil el cual ha sido respetado por sus sucesores dueños. Fue declarada Patrimonio Nacional en 1963. Actualmente es sede del Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega a cargo del Ministerio de Educación. Llamada Casa Oquendo por la familia actual que es dueña de la casa. De estilo neoclásico, con reminiscencias del Rococó, la casa de Osambela Oquendo, está ubicada en el Girón Conde de Superunda, muy cerca de la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno y la Catedral. Y llama la atención de los estudiosos por dos particularidades que la destacan del resto de las construcciones limeñas de la época. En primer lugar, la distribución de sus ambientes en forma paralela a la calle, lo mismo que sus patios, al revés que el resto de las construcciones de la época virreinal, que ordenaban sus instalaciones distribuidas en profundidad y no en el sentido de la fachada. Su otra peculiaridad radica en sus cuatro niveles de elevación, en lugar de dos, el cuarto nivel es un mirador de planta octogonal lo que estaba prohibido al momento de su construcción, por precaución antisísmica. Destacan sus cinco imponentes balcones exteriores y el mirador en la parte superior, una especie de cúpula morisca, desde el cual su primer propietario, Martín de Osambela, veía la llegada de los galeones en el Callao. La fachada de la Casa de Osambela es de estilo neoclásico, con reminiscencias del Rococó. Muestra cinco balcones, de estilo Luis XVI, ornamentados con guirnaldas y acompañados por tres balcones de antepecho. En lo alto tiene un mirador cubierto por una pequeña cúpula de silueta musulmana. Sobre la cúpula, el arquitecto Héctor Velarde Bergman se expresa de la siguiente forma. Aunque la casa fue terminada entre 1803 y 1805 en su aspecto actual, su arquitectura permanece aún perfectamente dieciochesca y luce mucho de las galas de Luis XVI y reminiscencias de Luis XV. Portada con pilastras neoclásicas de capiteles jónicos con guirnaldas, típicas del estilo, arco rebajado en segmento de círculo, perrillones en forma de copas con flores, superposición central a la entrada de vanos en tres pisos con continuidad plástica vertical y de poco relieve a la manera francesa. Es notable que ese sentido de verticalidad se acentúa aún más por el mirador, tan limeño, que remata y exalta, por contraste y con tanta elocuencia, la amplia y rídmica horizontalidad de la fachada. De ese minarete, cubierto por una pequeña cúpula de silueta musulmana, parece que el primer propietario de la casa, el banquero español Lozambela, observaba con larga vista la entrada de los galeones al Callao. Es una edificación colonial tardía con una mezcla de estilos sucesivos, su construcción data de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Fue terminada entre 1803 y 1805. Su estilo arquitectónico es una fusión de los que se sucedieron hasta esa época, resaltando en la decoración la influencia francesa del rococó. Ubicada en el Girón Camana 459. Bella mansión colonial que alberga al Instituto Riva Aguero, el Centro de Estudios Humanísticos de la Pontificia Universidad Católica de Lima. También alberga el Museo de Tradiciones y Artes Populares, colección de piezas del arte popular del Perú. Su fachada tiene dos balcones republicanos de color verde con lunas de vidrio, además de su fachada de color rosado intenso casi como concha de vino con un pórtico de color verde y sus marcos de blanco que llegan hasta el segundo piso de sus instalaciones. Esta casa está construida con las influencias del siglo XVIII donde también destacan sus ventanales en el primer piso hacia la calle con hierro forjado de color blanco adornados en forma cuadriculada y con diseños florales divididas en tres partes. Además esta casa tiene algo que les va a llamar la atención y es que ninguna de sus rejas se parece a la otra, cada una tiene un diseño único y su marca se ve reflejada de manera especial y bien ornamentada. Un detalle especial de esta casa es que en la entrada vas a encontrar un apatio hecho con piso de canto rodado pulido además de un pequeño tanquecito, la forma del patio ha sido respetando las reglas coloniales de las casas limeñas de aquellos tiempos debido a que en esos tiempos era común no tener jardines en los patios pero si algún macetero que le dé un poco más de vida al lugar. Adicionalmente estos lugares también se convirtieron en parte pública de la ciudad de Lima ya que hasta allí ingresaban los bregoneros a vender sus productos para los habitantes de la casa usando canciones típicas a determinadas horas por ejemplo a la mañana si llegaba a la panadera a cantar uno ya sabía que hora era sin necesidad de ver un reloj. Cuando ingresé por primera vez a la casa me quedé maravillado de saber que ellos también tenían una capilla familiar al igual que la de casa de Aliaga donde se encuentra una pintura de un Cristo crucificado y una escultura de una Virgen María con un niño bañados en pan de oro. De todas maneras a pesar de quedarme sorprendido les voy a decir que para mí la capilla familiar más bonita sigue siendo la capilla de la casa Aliaga por sus decoraciones y porque es más recargada que la de Riva Agüero aunque claro está igual reconozco que son unas verdaderas obras de arte y todo Lima es un gran museo con tantas cosas por conocer y disfrutar. Otra cosa que también van a poder ver en la casa Riva Agüero son sus muy bien conservados muebles tales como repisas, mesas y sillas. Al momento las únicas casas que mantienen sus mueblerías antiguas son la casa Aliaga, la casa Prado y la casa Riva Agüero. Esta casa se ubica en el Girón de la Unión 554. El solar donde se ubica esta casona perteneció desde la fundación de Lima al capitán Don Juan de Villalobos. En el siglo XVII la propiedad fue adquirida por Juan Arias Maldonado, cuyo último descendiente, Don Andrés de Maldonado Salazar y Robles, la vendió en 1750 a su concuñado, Domingo Ramírez de Arellano. Así, en 1781, el inmueble pasó a ser propiedad de la familia Ramírez de Arellano y Vaquijano, quienes la alquilaron al comerciante irlandés Juan Ignacio Blake, en 1792. Fue entonces que en ella vivió, los años de su adolescencia, el futuro prócer y primer presidente de Chile, Bernardo O'Higgins, pues su tutor fue el señor el señor Blake. Eran los años del gobierno de Don Ambrosio O'Higgins, virrey del Perú. La familia Ramírez de Arellano alquiló en 1830 nuevamente la casa a Bernardo O'Higgins, exiliado de Chile, quien la ocupó con su familia hasta 1842, fecha de su muerte. Aquí pasó sus días citadinos pues, como se sabe, durante su exilio peruano residió habitualmente en la hacienda Montalbán del Valle de Cañete. Está ubicada en el Girón Caravalla 641. La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, se fundó el 12 de junio de 1834 a través de un decreto supremo del general Luis José de Orbegoso y Moncada, presidente provisional del Perú, con ello se le encargan los establecimientos de caridad de Lima. Esta institución, con casi dos siglos de antigüedad, fue creada con el fin de servir a personas de escasos recursos, enfermos y ancianos. En general, todo aquel desamparado que lo necesite y que esté ubicado en los sectores vulnerables de la sociedad. Mansión ubicada en el Girón Callao 358, donde estuvo el patronato de Lima. Hoy propiedad del Banco de la Nación, se encuentra ocupado su saguán y primer patio por imprentas. Su construcción data de la época virreinal, pero fue remodelado su interior a mediados del siglo XX, cuando fue adquirido por el señor Fernando Barbieri, de quien se dice la compró con el producto de un tapado que encontró en una bóveda de la casa con Chapalacio Veneciano. La Casa Fernandini es un hermoso palacete de dos pisos que hace esquina entre los Girones Ica y Rufino Torrico. Fue construido en el año de 1913, a partir del diseño del destacado arquitecto Claudio Saúd. En la esquina contraria se encuentra ubicado el reconstruido Teatro Municipal. El nombre de la casa hace referencia a su constructor y propietario, don Eulogio Erasmo Fernandini de la Quintana, generoso y acaudalado empresario minero, dueño de la famosa mina de plata de Colquijirca, y padre de la primera alcaldesa de Lima, Anita Fernandini. Dato resaltante sobre esta casa es que allí se instaló el primer ascensor que tuvo Lima. La casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actualmente Centro Cultural San Marcos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes de Lima y en él funciona el principal centro cultural de la Universidad de Cana de América. En su interior se encuentran instituciones culturales de gran prestigio como, el Museo de Arte, el Museo de Arqueología y Antropología, el Teatro Universitario de San Marcos, la Biblioteca España de las Artes y las direcciones de ballet, de folklore, de música, de cine y televisión, de banda y orquesta, y de turismo. Ubicado en el antiguo local del noviciado de San Antonio Abad y del Real Convictorio de San Carlos, y popularmente conocido bajo el nombre de Casona de San Marcos, es la más antigua de las sedes ocupadas actualmente por la Universidad y uno de los edificios históricos no religiosos más relevantes de la ciudad de Lima. Fundado como noviciado jesuita en 1605, se convirtió en sede central de la Universidad entre los años 1875 y 1966, cuando son trasladadas la mayor parte de sus oficinas administrativas al campus de la ciudad universitaria. El museo de sitio se ubica en una casa de origen republicano que exhibe piezas de cerámica de las culturas Lima, Inca y Changkai, como utensilios coloniales y porcelana china de la dinastía Min. El nombre del museo obedece a uno de los dueños de la propiedad, el navegante Juan Francisco de la Bodega y Cuada. El museo está conformado por una casa-museo del periodo colonial y republicano y un yacimiento arqueológico de los siglos XVI, XVII y XVIII. Yacimiento arqueológico que muestra una casa republicana totalmente restaurada que un tiempo perteneció a los jesuitas, hay un arco restaurado con la inscripción de esta orden. Debajo de esta casa hay restos de otra casa colonial donde se ha establecido un yacimiento arqueológico en el cual se ha encontrado restos de cerámica Min, sevillana, inglesa, medici, así como aretes de oro, rubíes, objetos de cuero y madera de la época prehispánica y colonial dando cuenta de la lima de antaño. En la parte posterior del inmueble, a 7 metros bajo el nivel del suelo y delimitado por un tajamar, especie de dique construido en el siglo XVII para detener las crecidas del Rimac. Se encuentra un yacimiento de la época colonial con arcos, corredores y una plaza con canto rodado. Estos ambientes sirvieron como bodegas, allí se encontraron varias botijas de pisco, y fueron utilizados por el comerciante y naviero de origen vasco Tomás de la bodega ecuada. Se ubica en el Girón Junín 548, frente a la Plaza Bolívar. El Museo de la Santa Inquisición y del Congreso es uno de los museos que más visitantes recibe cada año. Fue fundado en julio de 1968. Aunque en la época republicana era la sede del Congreso, este museo es mayormente conocido por haber sido la sede del Tribunal de la Inquisición durante la época colonial, en donde se castigaban y torturaban a las personas declaradas culpables por crímenes religiosos. Su edificio de arquitectura grecorromana data del año 1570. En su fachada se pueden apreciar seis imponentes columnas que dan la bienvenida al museo. La Santa Inquisición fue abolida completamente en Perú en 1820. Algunos espacios al interior del Museo de la Santa Inquisición y del Congreso permanecen tal cual eran en la época de la Inquisición, como la sala de audiencias en donde el tribunal celebraba sus procesos. Esta sala mantiene tu techo original artesonado de madera de estilo barroco, una verdadera obra de arte. En la sala de la tortura se observan las modalidades y los implementos usados para castigar y torturas a las personas sentenciadas, como la garrucha o el potro. El atractivo principal del museo son las celdas ocultas que se encuentran en el sótano del Museo de la Inquisición. En estos oscuros calabozos apresaban a las personas de forma secreta, impidiéndoles cualquier tipo de comunicación y visitas de familiares. Las salas están decoradas con figuras a tamaño real. Los personajes que hacían parte de la Inquisición como los notarios, secretarios y verdugos. De forma antagónica, en la segunda planta se pueden visitar las salas del antiguo Congreso de Perú, en donde se conservan muebles y curules usados en 1822, año en el cual se inauguró este nuevo poder de la época republicana. El edificio fue diseñado como estación principal de Lima, terminal de pasajeros y oficinas del ferrocarril central. Fue la primera obra pública proyectada por el arquitecto peruano Rafael Marquina y se terminó de construir en 1912. En su construcción, adoptó métodos y materiales modernos como el concreto armado con estructuras de hierro y los telares de malla metálica. Su interior se caracteriza por las bancas de hierro forjado con madera, la gran farola de vitral de estilo Arnubiu, y la escalera principal. Está dividido en tres niveles. La elevación principal es simétrica y está compuesta de cinco cuerpos verticales divididos por cuatro pilastras de orden gigante. Los elementos empleados en la fachada, tales como columnas dóricas pareadas, almohadillado, plintos, órdenes gigantes, entablamentos partidos, balaustres ininterrumpidos, etcétera, son de carácter ecléctico mientras que la manera de componerlos es académica. La Biblioteca Mario Vargas Llosa es una biblioteca especializada que facilita el acceso público y gratuito a obras y revistas relacionadas a la literatura peruana y extranjera, así como de disciplinas afines. El café literario es un espacio público de lectura y estudio que tiene como finalidad ser un punto de encuentro de lectores interesados por la literatura. Este espacio ofrece un ambiente agradable de lectura y pone a disposición, en forma gratuita, a través de estantería abierta, diversos cuentos breves y poemarios de autores de diversas partes del país, así como libros informativos y culturales de algunas regiones del Perú. Además, cada lector puede llevar sus propios libros para leerlos allí. El café literario es percibido también como un espacio turístico dentro de la antigua estación de Samparados. Además, cuenta con una maravillosa vista al parque de la muralla y al cerro San Cristóbal. Esta casa se encuentra ubicada en el Girona Ancash 542. Es un hermoso trozo de estilo rococolimeño de la segunda mitad del siglo XVIII. Muestra una portada elegante y esbelta, cornizas con motivos de flores, y unas lindas y pequeñas ventanas con paneles curvos. Debe su nombre a las monedas representadas en el escudo de su fachada. En el interior existe un precioso patio y la distribución y proporción de las salas son bastante íntimas. Hasta hace muy poco funcionó en sus instalaciones un afamado restaurante del mismo nombre. Está ubicada en el Girona Ancash 681. A diferencia de otras casas, esta construcción fue usada para ser una escuela de arte, oficio que se sigue desempeñando allí. Esta casa no es colonial, sino republicana. La Academia de Dibujo y Pintura, patrocinada por el Virreinato de José Fernando de Abascal, 1806-1816, ocupó un sector dentro de la Biblioteca Nacional, incluso aún después de la independencia del Perú a pesar de las limitaciones. La educación era gratuita y sus aulas fueron frecuentadas por estudiantes de medicina y artistas como Francisco Lazo, Francisco Macías, Luis Montero e Ignacio Merino, quien asumió la dirección luego de Francisco Javier Cortés hasta 1850, fecha en la que retorna a Francia. Ante la carencia de sitios que impulsaran cabalmente la educación artística, en 1860 se fundó la escuela municipal con la dirección de Federico Torrico y la participación del pintor italiano de Leonardo Barbieri, maestro de Daniel Hernández. Esta antigua casona ubicada en Gironán Cach cuadra 7, conocida también como Casa Canévaro, es actualmente sede de los talleres del área de dibujo, el centro pre-bellas artes y talleres de recursos libres de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Le quedó el nombre de Casa Canévaro ya que fue habitada durante cinco años por el general Canévaro, que era casado con una dama de la familia Laos. A lo largo de sus más de 250 años de existencia conocida y registrada, la casa ha sufrido varias modificaciones, de la cual se mantiene su estilo neoclásico según la moda imperante en el siglo XIX. En inmueble tiene dos plantas, siendo el acceso a los altos por una amplia y hermosa escalera con pisos de mármol. La fachada presenta un conjunto de corte neoclásico, simétrico, y la portada principal tiene dos hojas de madera adornada con relieves del mismo material y enmarcadas por elegantes pilastras de piedra. A ambos lados de la puerta hay dos hermosas ventanas de reja y dos pequeñas puertas laterales, y encima dos grandes balcones con ventanas coronadas de arcos de medio punto y enmarcadas las hojas de un simétrico juego de dobles columnas con capiteles de orden compuesto. El saguán es típico, embaldosado con lajas de piedra y espacios de interlajas de canto rodado, y abre la entrada al patio una hermosa reja de estilo republicano. En Lima algunos solares son llamados el buque por alguna característica en su arquitectura, así tenemos uno en el barrio de Montserraté, en la esquina del Gironangaraes y la avenida Emancipación, que con sus tres pisos y largos corredores interiores desafía el tiempo y los temblores. Otro muy famoso es el llamado Callejón del Buque en la Victoria, ubicado en la tercera cuadra de la avenida Luna Pizarro y muy relacionado con jaranas de música criolla. Pero en este artículo hablaré de otro lugar conocido como el Buque, Patrimonio Monumental, primer complejo de departamentos de América, ubicado en los barrios altos, y que hoy es noticia por su probable desaparición luego que un voraz incendio lo afectara. Este es el edificio El Buque, ubicado en los barrios altos. El nombre es apropiado por la forma de buque que tiene, tal como se puede apreciar en esta foto. Se le menciona como el primer complejo habitacional de Lima, esto podría ser cierto dado sus dimensiones y el año de su construcción, aproximadamente a mediados del siglo XIX. Como se puede ver, tiene tres niveles. El primer piso es de adobe y el segundo y tercero es de quincha, pero es probable que haya tenido cuatro niveles. Hay registros orales de la existencia de galerías subterráneas bajo el predio. Respecto a este último punto, una historia contada por vecinos menciona que tras el devastador terremoto que afectó Lima en 1904, se descubrieron estas galerías, donde además se hallaron cajones con armas, muy probablemente ocultadas durante la ocupación de Lima por los chilenos entre 1881 y 1883, además de algunos esqueletos. La dueña en aquel entonces mandó sellar el acceso a estas galerías y colocó una gruta con la imagen de la Virgen María en el lugar. Hay también unas casonas del centro y barrios altos que no son tan conocidas y renombradas como las anteriores, pero que merecen una mirada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.